La poesía Deshacer los carieles de su rima, de su ritmo, de su metro, la cadencia y hasta la idea misma. Adeptar las palabras y si después de eso algo queda todavía, esa es la poesía. Bueno, yo quiero dedicar esta poesía ahora que estamos en San Isidro al toro para todos los que ya no estarán después de San Isidro. Bueno, este poema es de mi querido amigo Edu y lo leeré por tanto con mucho cariño. Húndes tu negro en las plazas tras que te quiten tu paso moreno del celeste del cielo. Escoltabas el vuelo albino de las mariposas y te destinaron como cadáver de la arena yerta. Sepultaron las grisas matinales que te saludaban en los campos amigos por aplausos de muerte a las cinco de la tarde. Eres el Ulises de las dehesas que gritan de jaras blancas. Y dieron a tu trote en el coso final de tragedia traicionera de Sófocles. Encontré tu alma marcial en la fortaleza de los alcornoques y el cariño de la encina. Hasta asesinado, clareas como jinete en el horizonte. Y además lo aprendí cuando era niño prácticamente. Y lo aprendí en español, así que lo recito en español. Cuando caigan las hojas y tú vayas en busca de mi cruz al canto santo, nunca me encuentro un hilde de flores cubiertas por un manto. Las que en el pecho han crecido para tu mora cabellera el hijo. Verán los versos que escribí en la tutela. Hasta la hora de lo que te dice. Y en soleza digo silla, compro pan y se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. Ahora que don Mariano vuelva a ser investido presidente de un desnudio gobierno de posible calucidad prematura, con el impagable apoyo de su joven marioneta en la trastienda y los seguidores de más, mucho, no cargo. Abstemiéndose en incoherencia y conjetura. Ahora que el Congreso proyecta su circense vocación con nuevos esquivistas, otóxicos e indiginales y los viejos sobre sabiados zorros de la política, digiere un flantáneo poderío absoluto y alusoso, entre aplausos ascenos e insolventes novales. Ahora que la esperanza blanca sociota, tras ser efelestrado por sus insignes camaradas, se dispone con el Quijote o caballero andante a recorrer caminos para deshacer el puerto en la sacrificada y heroica botella de resucitar un partido desangrado y medio muerto. Ahora que el joven iglesia se frota las manos al ver posible su ansiada y soñada ilusión, como pase previa a tomar el cielo por asalto, de alcanzar el objetivo de liderar la oposición. Ahora que la gran lideresa al sur de Despeñaperro, despensa en la terna cama y que la tierra suficientemente, espera con paciencia joviana y esperanzada astucia ocupar el trono fundado por don Pablo, el otro iglesia. Ambicionando a evitar la moncloa, con tesón y albucia. Ahora que según don Mariano, España va estupendamente y dice que el deterioro social, económico, político, laboral, educativo y sanitario son simples e insignificantes minucias. Ahora que las directrices de la truja aconsejan firmemente seguir exprimiendo y apretando el cinturón, los separatistas concecados en su desafío y los corruptos arrasando en su gloria impunemente. Ahora, ¿qué es posible que el ministerio sea aburrenado desde la blanca casa por un ser peligroso y ruin con declaraciones y amenazas que producen escalofríos? Ahora, me viene a memoria aquello de Campo Amor. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, etcétera, etcétera. Que, aunque no se emociona nada, en este ayesto festín ni aclara el masacrado presente por indignación. Sentado en la piedra redonda, con la cabeza abatida por el peso de la tristeza, como si no hiciera falta pensar. Sentado en la piedra redonda, abatido por el peso de la tristeza, como si bastara este dejarse vivir. Sentado en la piedra redonda, con la cabeza abatida, sintiendo que las palabras se repiten como el estribillo de un blues bajo este sol de la siesta. Bajo este sol de la siesta, todo duerme, hasta el polvo que arrastran los tractores en los campos. Solo yo, permanezco despierto. Sentado en la piedra redonda, con la cabeza abatida por esta tristeza que no sé de dónde me viene, incapaz de pensar, como si bastara este dejarse vivir. Sentado en la piedra redonda, sintiendo que las palabras se repiten como un castigo escolar, como si no hiciera falta pensar. Bien. Aplausos. Sentado, aunque está feo porque es el trofe, lo voy a leer, lo leo más porque no se vale feo. Cabra regional y artrítica de trote, desfile y desierto. Sorda de tambor y de corneta, de cecuñas gastadas, hija de cabrones y chivas, y atleta del bien. Pendiente de pauloneo en los sonidos, que a la matanjufo obedece ni milata, de mirada sinoléptica y sicarística, atenta y presta, de pelos escasos en la defensa, y caballera expulsa y crespa. Sostiene con elegancia estrellas y galones trapados. Tras las zanemas y carantoñas de clase de tropa, cabos chusqueros e iluminados oficiales en orden de desfile se alivian, mientras la cabra, de ojos bondadosos y estrágicos, que parece salirse de sus órbitas en los contactos, bala desgarradoramente. Cabra de secosas pestañas, de gusto generoso, torneados muslos y potentes hijares, parmita de bicistófones, mirada en la boca de color bien, y trote presuroso en el desfile. Cuartos traseros en posición, a la voz marcial, cultivos y escudos que giran y quedan en posición a la media vuelta a la bodear. En el abrevalero del cuartel, entre pinches de alfalfa, las tantas curadas con rango de oficiales comentan entre varíos y la distreza, tamaño y calidad de los seres de sus recuerdos, y los topetazos que daban a las partes nobles de los violadores y pederastas de las cabritillas. En el abrevalor de nuestro fanzín Castizo de Grau, supercoño. Tenemos diez números, aportados en la iglesia. Tenemos diez números, y bueno, supercoño, es la Virgen María o la Madre Naturaleza, en fin. Voy a leer un poema que, claro, es que era el otro... Los niños de la imagen de él. Los niños del cantado. El hoy es malo, pero el mañana es mío. La portada. Entonces, voy a leer un poema que está un poquito desfasado en la noticia, pero bueno, todo el mundo se acuerda de Madrid Arena, ¿no? Este es un poeta amigo mío que es muy bueno y hizo este poema que se llama Tú eres Madrid. Tú eres Madrid. Tú eres el cielo de Madrid. Tú eres el metro de Madrid. Tú eres el Real Madrid. Tú eres la arena de Madrid. Tú eres el agua de Madrid. El agua en botella de Madrid. Madrid, arena, botella. Tú eres la noche de Madrid. Tú eres la noche de Halloween en Madrid. Tú eres las niñas muertas de Madrid. Tú, ella, yo eres, es, soy yo. Tú, ella, botella, Madrid, arena. Tú eres los abogados de Madrid. Tú eres los policías de Madrid. Tú eres los empresarios de Madrid. Tú eres los empresarios de la noche de Madrid. La luna llena. El hombre lobo de París. Los spas de Portugal. La ruleta de Alcorcón. Ana, tu marido te ama. Tu marido te... Ana. Tu marido te ama. Tu marido Ana. Tu marido te ama. Tu marido es los anabolizantes de Madrid. Tu marido y su cabello negro, negro, como el dinero que se marcha de Madrid. Tú eres las siete estrellas de la bandera de Madrid. Tú eres Ana y los siete. Tú eres los embotellamientos de Madrid. Los afretones, los estrujones, los aplastamientos de Madrid. Ana, Madrid. Ana, botella. A la Madrid. Una de cal. Una de arena. Madrid, arena. Madrid, botella. Hay una noche en la metralla. Un destello entre los perdigones por donde el sol entra. En resquicios precintados por dolor en la memoria. Hay un rumor en el olvido que nos cesa. Hay un rumor de cuencas rojas agrietadas. Hay un rumor que nos coge las solapas y nos rompe. O nos cierra. Nos da todo o nos mata. Antes de que mudezcan las partes de guerra en los celidiarios locales. Antes de que el puño y cosa ético nos tumbe. Cuando decidas ser un sol itinerante en mi cantera. Cuando vayamos a velar a nuestros padres enterrados en las lindes de los aeropuertos. Y me abraces los mezcamos. Y el vaivén de mis caderas sean los nuevos cañones de Occidente. Cuando espaces las manos por mi cuerpo. O por las teclas paradas de un oliveti. O por los mechones insomnios de tu pelo cuando desesperas. Que yo sea la oliveti que proyectes. Y encontrarnos. Forme juntos la cizalla tricionera de Occidente. Cuando tengamos tantos huesos oxidados en la boca. Cuando todo estalle por los aires. Cuando no haya más. Cuando no haya más que terror sin automático. Cuando no haya más que búnkeres y trincheras. Cuando la pólvora lo gobierne. Todo. Quiero comerme las últimas fresas del mundo. Contigo. Me llamo Dalbert. No sé si alguna vez habéis visto Magia. No es lo que había pensado. Porque me faltaría una cosa que yo tendría aquí. Pero os explico un poquito. Antes de empezar. Y es simplemente. Que os imaginéis que aquí hay un espejo. ¿Vale? Porque si lo tuviera que llamar de alguna manera. Sería cuál es la función de un espejo. ¿Cuál es la función de un espejo? Originariamente fue concebido para duplicar una imagen. Para mostrar desde el otro lado. Un reflejo inmutable. De una realidad existente. No debería ser más que un cambio de dirección de una imagen que tiene lugar en la superficie de un espejo. Y por ello, un reflejo jamás podrá ser distinto de su realidad. Pero, ¿qué pasaría si la capacidad de duplicar una imagen no fuera gracias a la ciencia? Sino que se basara en la magia. ¿Qué sucedería si nos retiráramos del espejo y aquí, en esta zona, nos quedáramos sólo con su esencia? ¿Cuál sería el resultado si fuésemos capaces de separar el reflejo de su propia realidad? Si esto pasara irremediablemente, y digo irremediablemente, toda realidad que entrara en contacto con la superficie del espejo, quedaría automáticamente impregnada de él. De manera que donde había haces, ahora se reflejarán treces. Pero claro, sabiendo que estamos en esta realidad, si volviéramos a cambiar el reflejo, al volver a confrontarlas, se llevaría a cabo una fusión entre ambas partes del espejo. De manera que donde había treces, ahora se reflejarán jotas o nueves. Un nueve, un nueve o una jota. Sabiendo que estamos en esta realidad, si comiéramos lo que antes era una jota, y ahora lo convirtiéramos en un nueve, habría otra fusión entre ambas partes de los dos espejos, el de la jota y el de los nueves. Pero tengo que decir que esta ilusión sólo dura hasta que la realidad y el reflejo comienzan a juntarse, hundiéndose en una, de manera que aquí sólo podrá quedar la sombra de lo que una vez pareció mostrarse. Ella era noble y duquesa, y al encanto, pícala. Ella se llamaba Antonia Felisa Consolación de las Torres del Oro y Torres del Alcor, y el tenía por nombre simplemente Simeón. Ella, con pombo y trapío, se movía en un lando, y él por la calle iba a golpe de talón. Ella, rica y suntuosa delante de un tocador, se enfundaba en un vestido de encaje con bolisón. Esto que va aquí detrás del popón. Y él por la calle iba a lo oscuro color. Una tarde del mes de mayo, color que me enredentó, explicaba como siempre el vestido de picador, porque vestirse de otra forma, aunque sea de pierrón, la autoridad competente lo prohíbe con rigor. Paella hirviente la plaza, con bien quita su arroz, con tropezones de puro, de almohadillas de sudor, la plaza enorme vestía partido en dos. Para pobres y pudientes, sombra y sol. En una contraventa, la duquesa apareció. Él miraba a la duquesa, la duquesa al picador. Él se quitó el castoreño y a la dama salió. Y ella, loca de alegría y estrellita de amor, arrojó el ruedo en las ligas. Luego el corpí arrojó. Más tarde conseguía el agua. Después la convicción. El público enardecido se puso de pie y gritó, ¡Viva esa dama! Con toda la fuerza del pueblo español. El presidente ese día de su palco se cayó. Cuatro guardias de orden público sacaban al picador. ¿Por qué? Mirando y mirando, distraído, fue picador. En vez de al toro berrendo, a un señor se va a la voz. Y es que ella era noble y duquesa. Él, en cambio, pica. Lo voy a decir a pura voz. Bueno, vamos a ser un poco más profundo. La poesía tiene esa gran virtud, que lo mismo nos hace reír, que nos hace llorar, o que nos hace pensar, o que nos hace existir. Vamos a recordar un poquito a don Antonio Machado, que creo que merece la pena. Seguro que todos lo conocemos. Dentro de todo el poemario, pues sabéis que hay las de camino, las fantasías, etcétera, etcétera. Esta creo que es en el camino, porque en ella se refiere. No tienen título, sabéis que muchas de ellas son parte de esa parte de poemario, pero no tienen un nombre como el cual. Pero seguro que la conocéis. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y atracado en cien mares. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño, que miran, callan, y dicen que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en otras partes he visto gente que danza no juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan cuando caminan, cabalgan a lobos de bola vieja. y no llevan prisa, ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que trabajan, que sueñan y pasan. Y un día, como tantos, descansan bajo la tierra. A la niña y niña que no quieren comer animales, pero no tienen libertad para no hacerlo. Y especialmente a un niño que no pisa las flores, que las acalicia. Es de otra gran amiga, Ucalele. Se titula Y se muerde la cola. Mira la niña en su plato la pescadilla de pesadilla que se muerde la cola enroscada con ojos hundidos y dientes y dientes. Sus espinas y escamas no ve la niña alimento. El plato vacío, blanco, la pescadilla sola y nada más. Un cuchillo, un tenedor tridente y la muerte servida de cena. Mira la niña en su plato el horror, infierno impuesto para su boca. Huye la niña en su buche inventado de tragar la tortura. Inteligente, guarda a los lados la carne amiga y doliente. Dolor al rozar con su virgen lengua la muerte y sentir venas y sangre donde solía roja la fruta, fresas, cerezas, melocotones bailando en su alma. Sueña la niña en su plato un cielo de sabores y jugos y escucha una voz que terrible y mayúscula lleva amenaza de muerte. no se puede dejar nada en el plato. Se morirá la niña en ese plato de tristeza y llanto tragado, obligado martirio a tan poco tiempo de haber nacido. Las niñas crecen, las niñas sueñan, la niña ya no quiere ver la muerte de cena. Pero la importancia de este poema para mí es porque gracias a él un tío mío que había perdido su mujer, había perdido su hijo y le quedaba solo un pequeño hijo estaba a punto de suicidarse y en el momento en que lo iba a tirar a las vías del tren encontró un papel donde estaba este poema. Lo leyó y cambió idea. Ya van a entender por qué. se llama Avanti. Si te postran diez veces te levantas, otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus valientas. Degrudiendo el rencor de las aprentas se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte nada más necesita la gran cura. Y en cualquier infeliz se refigura que semellan los garbios de la suerte todos los incurables que eres cura. Después viene una segunda parte que se llama Pio Avanti. No te ves por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor piénsate bravo y arremete de los llamar heridos. Ten el tesón del clavo en nuecido que ya un viejo en rinco debe hacer clavo. No la cobarde esclavo que amane la sombra que el primer río. Proceden como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza o como el roberal cuya grandeza necesita el agua y no la implora. Que muerda y fusifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Era largo, me acuerdo ocupaba como cinco o seis páginas. Voy a intentar rememorar con mi colegiosa memoria. Uy, se lo voy a acabar. Te amaré sobre todas las cosas. En invierno sobre todo te amaré debajo de las mantas. los irrinchis de la oliva nada bueno, va a estar de moda conectar lo vasco con andaluz ¿no? De Euskadi ¿no? Que la está. sapelas carpetometónicas las pezuñas de la sinrazón el macarra celestial ¿quién es el macarra celestial? Dios el silogismo el silogismo del trujas el silogismo del trujas el trujas bueno, tienes con los pocos lo del silogismo no lo sé lo que es la mente patillas de la providencia cañil la hormigonera ontológica la ontología es el conocimiento del ser la hormigonera es la hormigonera de cemento y ahí ya pues se monta su película es que estamos desde la primera entrega hasta que comprendamos todo esto está muy bien chatis en el ocaso del bocata de calamar la mística de la pelambrera ibérica he estado ahora he tomado la cirugía yo de verdad ahora está de moda quitarse pelo y tal pero cuando se pone de moda ponerse otra vez pelos pechos y ahí tengo que pagar la gente 5.000 euros para ponerse aquí toda pelambrera oso hondoquillo oso hondoquillo es una es una terminología vasco andaluca que significa muy bien chaval muy bien chaval oso hondo muy bien y quillo esta es una terminología de geografía un poco complicada escorrentía percolada de postil que significa casi como que el agua va corriendo cuando llueve se filtra pero con mucho arte con postil haiku haikus a puerta gallola los tipos de interés del cuarto y vino de jamón de llorteria la escuela estructuralista de la mojada la mojada es la la puñalada ¿no? y ya para terminar los gallumbos y las enaguas del mañana ahora que no voy a cortaros el rollo con mi mierda ¿no? bueno le pongo título muy poquito pero este se llama tengo las malas contadas ya no refresco más la granada reventada de mi pecho su motor a reacción de cinco tiempos el rumor de la escapada ese martillo neumático que me apeldea las sienes una olla que revienta la chiquilla que se espanta mi conjunto de remiendos ya no te ofrezco una sed loca y un hombre puto y peregrino mis historias que son tiros de la bajas en la espalda mi sonrisa del falso directo ya no te ofrezco más mi búnker ya no te ofrezco más mi copa me guardan muchas huidas me quedan pocos intentos tengo las malas contadas por una mirada un mundo por una sonrisa un cielo por un beso yo no sé lo que te daría por un beso porque un hombre ya sabéis hablando de poesía lo que dijo Chescu Montesco ¿qué más? se dice en una obra exactamente de los amantes de Montesco o no Montesco tú eres tú en cambio un hombre que significa ni mano ni cabeza ni cosa alguna que se le partica bueno pues con las gregerías vamos a León Felipe un poco primero porque entre los muchos que prefiero en general toda la poesía León Felipe es como uno de los proyectos de Edo, Edo León Felipe León Eduardo entonces bueno hay dentro de León Felipe ya sabéis que el gran desillado como una piedecita pequeña redonda lo cantó un gran el cantador apoyándose en los grandes versos de nuestros grandes poetas españoles y muy afincados al pensamiento y al pueblo León Felipe fue el de la piedecita el del viejo violín el de el del publicano el del gran publicano etcétera él si no lo sabéis a mí me gusta entrar en todos en la figura y en la bibliografía y en la biografía de los personajes a los cuales siempre me me remito y siempre les sigo porque con ellos sabiendo un poco su vida se entiende bastante bien su poesía se ayuda mucho a conocer su poesía cojo unas estrofas de unas grandes estrofas de León Felipe de la sé no quiero fallar las dos son sociales vamos a darle un poquito de intención después del epocalorio ese que va a venir y que en gran parte ya se está usando y otros que jamás vamos a poder entender quizá porque ya o nacimos muy pronto o moriremos antes no lo sé bien esta es tuya es la hacienda la casa el caballo y la pistola mía es la voz antigua de la tierra tú te quedas con todo y a mí me dejas desnudo y errante por el mundo pero yo te dejo mudo mudo y cómo vas a recoger el trigo y vas a encender el fuego si yo me llevo la canción que lo haga la canción que lo haga que lo haga que lo haga que lo haga Gracias.